Amén, amén. Amén, amados míos. Bueno, me tocó a mí predicar hoy día, así que es un tremendo honor poder estar con ustedes. Siempre cuando me piden predicar es un tremendo desafío, porque antes de poder enseñar algo, en realidad el Señor tiene que trabajar tanto en mí, tanto en mi corazón, y predicar obviamente es un tremendo desafío. Y una de las cosas que el Señor ha estado como recalcando en mi corazón es lo que se predicó mientras sea de día, ¿cierto? Mientras sea de día tenemos que trabajar, mientras sea de día, porque cuando viene la noche, ¿cierto? Ya no es momento de trabajar, mientras sea de día. Y el pastor habló el día domingo acerca de Juan 1, Juan 9, del 1 al 7, y dice lo siguiente, dice, A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él responde, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y acá se generan dos fenómenos, ¿cierto? El primer fenómeno es que Jesús está entre medio de la multitud y cuando él dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Entonces hay una relación directa entre que cuando es de día es cuando Jesús está caminando en la multitud. Cuando es de día es cuando Jesús está caminando y está respondiendo a la necesidad de las personas. Cuando es de día los ojos y los oídos del Señor están prestos a traer el reino a la tierra. Eso me llama la atención porque él dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Y después dice lo siguiente. Y el segundo fenómeno, ¿cierto? Que hablábamos, que el pastor Jairo habló, es que el Señor, ¿cierto? Escupió el suelo, untó cierto barro, le puso los ojos y le dice, anda al estanque, ¿cierto? A Siloé y lávate. Y acá se generan dos interacciones. La primera es que Jesucristo sana al ciego y él puede verlo, ¿cierto? Él despierta. Es como cuando alguien nace de nuevo. Pero lo interesante es que el Señor envía al ciego a un estanque que se llama Siloé y el estanque se llama Enviado. Entonces, la relación, la profundidad de este contexto, la profundidad de esta palabra es la siguiente. Es que Jesucristo hace su obra. Jesucristo unta a tabarro, le pone los ojos del ciego y lo envía. Pero la sanidad pasa solamente por Jesucristo y estamos todos de acuerdo con eso. Pero una parte de lo que Dios está haciendo tiene que ver con el enviado. Porque el enviado es el estanque y uno si se pone así como un poco así como ya démosle como un poco más de sentido, tiene todo el sentido del mundo porque nosotros somos los enviados y en nosotros habita ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es agua. Así sea en la iglesia. O sea, no es agua, pero la Biblia habla acerca del Espíritu Santo como el agua, como ríos de agua viva que fluyen de nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús envía al ciego, al estanque Siloé, lo envía a nosotros. Y una parte de la sanidad pasa por los enviados porque el agua representa el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos algo para dar. Nosotros tenemos algo para ofertar que va a cambiar la vida del ciego, que va a cambiar la vida de que antes él no veía nada, pero ahora él ya puede ver. Entonces, este mientras sea de día tiene un significado profundo porque mientras sea de día nosotros estamos junto a Jesucristo. Mientras sea de día, Jesús camina entre la multitud y va escuchando lo que otros necesitan y va sanando, va trayendo libertad, va bendiciendo a las personas. Entonces, este día estaba profetizado. Y en Jeremías 33, de 14 al 16, dice lo siguiente, Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, mientras sea de día, cuando esté de día, en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Ahí está profetizando acerca de Jesucristo. Haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días, Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así. El Señor es nuestra justicia. Mientras sea de día, no ha cesado la promesa. Mientras sea de día, a pesar de una pandemia que ha tocado a todos nosotros, no ha cesado la promesa ni se ha dormido el que nos guarda. Mientras sea de día, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Aquellos ojos de amor que nos sanan como al ciego, que nos perdonan como al ciego y que nos envían. También esos ojos de amor están sobre nosotros con una responsabilidad. Porque nosotros somos los Siloé que debemos estar atentos en la obra del Señor. Atentos a cada paso que el Señor está dando. Los Siloé tienen que estar atentos a cada paso que el Señor está dando. Porque en cada paso que Él da, Él va enviando, va enviando ciegos. Y ellos tienen que ir a tomar de la fuente, esa fuente de agua viva. Y quienes tienen y portan esa fuente de agua viva somos nosotros, los enviados. Mientras sea de día, hay nacimientos, hay sanidad, hay santidad, hay responsabilidad, hay propósito y Dios se glorifica. Mientras sea de día, el reino de Dios está en medio de nosotros. Mientras sea de día, Dios se está moviendo. Mientras sea de día, es momento de trabajar, de ceñir nuestros lomos con la palabra, con la fe, con la fe del Hijo de Dios y caminar en fe, trayendo libertad al cautivo. Porque nosotros tenemos algo que otros no tienen, que es el agua que sanó al ciego, que es el Espíritu Santo. Mientras sea de día. Y frente a eso, viene una pregunta. A mí hay tres aspectos importantes, pero ¿qué significa que sea de día? ¿Qué significa que sea de día? Y el primer punto es el siguiente. Cuando es de día, el rey de reyes se encuentra pasando en medio de entre nosotros. Cuando es de día, quiere decir que el sol está alumbrando. Cuando es de día, la oscuridad ha sido disipada. Y en Malaquías 4, del 2 al 4, dice así. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Cuando es de día, el sol de justicia está alumbrando. Cuando es de día, el sol de justicia está trayendo rayos de salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día en que yo actúe, ustedes se pisotearán a los malvados. Y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Otra versión dice, nacerá el sol de justicia y en sus salas traerá salvación. Cuando es de día, el sol de justicia está alumbrando y en sus rayos de sol está trayendo salud. Pero también, cuando es de día, también somos alimentados. Dice, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Cuando es de día, somos alimentados, somos levantados. sus rayos de sol están trayendo sanidad y salud a nuestro cuerpo. El sol de justicia está alumbrando y la oscuridad es disipada. Y cuando la oscuridad es disipada, entonces hay sanidad como ocurrió con el ciego. Hay libertad y el ciego es sanado y puede ver a Jesucristo. Cuando es de día, debemos trabajar arduamente, pero también el Señor nos alimenta y saldremos saltando como becerros bien alimentados. Comeremos banquete frente a los angustiadores. El trigo crecerá junto con la cizaña porque dice la palabra, el día en que yo actúe, ustedes ahí pisotarían a los malvados. Entonces, cuando sea de día, también el trigo crecerá con la cizaña, pero no seremos cortados y llegará a ser el momento en que el trigo crecerá tan fuerte que cuando los cegadores vengan y corten la cizaña, el trigo será puesto en el granero y la cizaña será quemada. Cuando sea de día, vamos a tener un banquete frente a la presencia de nuestros angustiadores. El trigo va a seguir creciendo con la cizaña. Podemos seguir teniendo algunos problemas. Aún la vida, el transcurso de la vida nos va a ir moldeando, pero mientras sea de día, el Señor va a guardar nuestra casa. Mientras sea de día, vamos a crecer junto a la cizaña, pero va a llegar un momento cuando dice la palabra recoger primero a la cizaña y atarla en manos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Cuando sea de día, seremos cubiertos. Es por eso que en Jeremías 38, 11, dice así, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Cuando salga el sol de justicia seremos bien alimentados y tendremos salud. El segundo punto es, cuando he de día todo pasa por reconocerlo y saber quién es él. Lo más interesante es que el Señor Jesucristo sana a este ciego, pero todo pasó por él. En Lucas 8, 43, 44 dice así, cuando volvió Jesús, cuando sea de día, Jesús está caminando entre la multitud. Pero ahí se dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban y el verso 23 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando es de día, todo pasa por reconocerlo y saber quién es él. La viuda, o sea, esta mujer con flujo de sangre, no solamente tocó el borde porque creía que algo iba a pasar, ella tocó el borde porque ella reconoció quién era Jesucristo. Ella supo y asintió en su corazón quién era Jesucristo. cuando sea de día, Jesús está caminando entre la multitud y está sanando toda dolencia, está supliendo toda necesidad. Ella tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Por qué yo digo esto? Porque el borde de su manto se llama y tiene relación directa con Deuteronomio 6.4. Cuando los judíos hicieron este, ellos tenían el borde del manto, el manto tenía el nombre de Zitzit y significaba Yahweh nuestro Dios uno es. Entonces los teólogos dicen que cuando la mujer en el día toca el borde del manto del Señor Jesucristo, ella en ese instante estaba diciendo Yahweh nuestro Dios uno es. Y mientras uno decían de que no era el Hijo de Dios, ella reconoció que era el Hijo de Dios y ella fue y tocó el manto porque cuando es de día no pasa por mí ni pasa por ti, pasa por reconocer y saber quién es Él. Cuando la mujer en el día tocó el borde del manto de Jesús, reconoció que era Él el Mesías, el Hijo de Dios, nunca pasado por nuestro sacrificio ni tampoco por nuestra inteligencia u otra característica humana. Cuando es de día, el ciego puede ver y caminamos siendo los enviados por su absoluta gracia y misericordia. Por eso, David en el Salmo 69.16 dice así, respóndeme Jehová porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No me mires conforme a mi sacrificio, no me mires conforme a mi integridad, no me mires conforme a lo que yo he hecho, mírame conforme a quién eres tú, mírame conforme a tu integridad, mírame conforme a tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades porque cuando es de día no pasa por mí ni por ti, pasa por Jesucristo. Por eso, cuando se reconoce quién es Jesucristo ocurren cosas. Ahí está la diferencia entre Marta y María. Marta le hace una pregunta a Jesús, dice, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. María le hace la misma pregunta pero con una diferencia ella se postró. Y la respuesta fue que Jesús resucitó a Lázaro porque María en su corazón reconoció que era Jesús. Pasa por reconocer a Jesús cuando es de día. Esta mujer tocó el manto sabiendo de que ese manto significaba ya ve nuestro Dios uno es. En ese entonces ella estaba diciendo yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú has venido y yo toco el manto en un acto de fe de que si yo acudo a ti tú me vas a sanar. Mientras sea de día y Jesús esté caminando entre medio de nosotros solamente basta con reconocer quién es Él para que de su presencia brote poder y cambie nuestra situación. Y por último, el último punto cuando es de día tenemos una responsabilidad y acá quiero hablar lo que hoy día nuestro pastor envió en la mañana Romanos 13 del 11 al 12 hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos y es hora de que despierten del sueño porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día mientras sea de día por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz mientras sea de día los siloé tienen que estar pendientes al paso a paso de Jesús porque el Señor a quien va a mandar al ciego es así lo es es a nosotros tenemos que estar prestos y atentos con la armadura de la luz expectantes cuando el Señor empiece a enviar ciegos para que nosotros en el Espíritu Santo lo honjamos y este ciego recobre su salud Isaías 26 9 todo mi ser te desea por las noches y se por la mañana cuando este día mi espíritu te busca cuando es de día mi espíritu te anhela cuando es de día yo anhelo de ti cuando es de día yo busco todos los días intensamente en ti porque yo quiero ser ese siloé a quien tú me confías al ciego cuando es de día por la mañana mi espíritu te busca pues cuando tu juicio llega a la tierra los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia y el último versículo Salmos 27 4 una sola cosa le pido al Señor y es lo único lo único que percibo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo solamente una sola cosa Señor yo pido y esa solamente buscaré que todos los días de mi vida pueda contemplar tu hermosura pueda mirarte cara a cara pueda aprender nuevos rasgos de ti pueda estar embobado de amor por ti y recrearme en tu templo otra versión dice y percibir tu dulzura percibir quien eres percibir realmente quien eres en mi realmente quien soy en ti porque yo quiero ser un siloé quiero ser responsable al encargo que tú demandas de mi como dice en Isaías pues cuando tus juicios llegan a la tierra los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia quiero estar expectante para ser una moneda en tu bolsillo y poder extender el reino y hablar de justicia hablar de paz hablar de amor hablar de misericordia pero no tan solo hablarlo sino también vivirlo caminar en ello cuando sea de día solamente una cosa quiero buscar es que mi espíritu te busque con desespero es que todos los días de mi vida esté en tu templo inquiriendo justicia esté contemplando tu hermosura y recreándome en tu templo cuando sea de día amados míos cuando sea de día el Señor se está alejando en contra cuando sea de día el Señor sus manos están prestos a escucharnos pero también abrazarnos cuando sea de día podemos ser el ciego o podemos ser si lo es pero ambos terminan con un solo final ambos terminan en su propósito porque tanto el ciego es enviado como el enviado trae agua al ciego Padre te bendecimos te glorificamos Señor queremos Señor experimentar la dulzura de tu presencia queremos Señor Jesús reconocer cuando tú pasas entre medio de nosotros queremos Señor reconocer y saber quién eres tú y también Padre queremos responder adecuadamente a la responsabilidad que ha nacido de ti para nosotros en su momento es el siloe es el agua es el enviado que tiene que tomar al ciego tiene que ungir al ciego con el agua pero también podemos ser el ciego que en este tiempo de un año seis meses capaz que nos alejamos de ti capaz que dejamos de estar intensamente buscándote pero tenemos una oportunidad como decía la pastora el domingo pasado la oportunidad de ser perdonados y de que Jesús nuevamente nos envíe Padre te bendecimos y te amamos queremos estos últimos minutos poder disfrutar como decía el Rey David de la hermosura de ti y queremos recrearnos en la oración recrearnos contigo en el nombre del Señor Jesús Amén